Se da la partida de la primera del programa. De inmediato, Baby Run y Taja buscan la punta. En el grupo se ubica Bolt, cerca que importa. También se aprecia a Greco Romano. Por dentro gana Terreno, Sansón, y muy abierto lo hace la Haya. Ha recorrido los primeros 300 metros. Hay pelé en la delantera, Baby Run con Taja. En el tercer puesto ha quedado Bolt. En el cuarto lugar, ¿qué importa? En el quinto puesto, la Haya. Faltando 300 para la meta, Bolt con ligera ventaja. Y Taja que insiste por dentro. En el tercer puesto va quedando Sansón. Faltando 150 para la meta, ha dominado Taja. Taja quedó en la punta. Segundo Bolt, tercero Sansón. Cuarta, ¿qué importa? Último 100, Taja en la punta. Taja llevando un cuerpo de ventaja. Sansón en el segundo lugar, ¿qué importa? Taja con ligera ventaja, allí en la meta. Segunda en línea, ¿qué importa? Con Sansón encima, remata Bolt. Muy cerca, punta Veneros. Y atención que ha caído el jinete del número 5, Doctor Mac. Gana la primera de programa el número 1, Taja. Con Carlos Trujillo. La segunda de programa el número 6, DSA. Taja. ¡Gracias!